A ver, despégalo tantito, despégalo, despégalo, ahí está, listo, estamos a menos dos grados, no, a dos grados en el Gran Telescopio Milimétrico en Puebla, ahí va Orlando, grande Orlando, estamos a dos grados, estamos a cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar, en Puebla, Sierra Negra, está haciendo frío, está templadito, no, no siente las manos, bueno, pues acompáñenme en esta, oye, ¿no me veo rojo? No, no, ahí está, para los fans del librero de Alejandría, acompáñenme, vamos, bueno, yo la cargo si quieres.